Esto es lo que te quiero mostrar, esta caja cuadrada interesante La Mi Box S Yo soy Macatec y comenzamos Tengo en mis manos la Xiaomi Mi Box S Y aunque sé que lleva un ratote en el mercado pues a día de hoy Creo que sigue siendo un aparato súper interesante Veo que la gente lo sigue comprando Pero que cosa es esto Maca Esto es un reproductor multimedia Y principalmente se utiliza esta Mi Box S Para convertir televisores que no son Smart TV en una Smart TV Para reproducir audio, videos, películas, Netflix, Amazon, cosas de este estilo Lo que hace una Smart TV Eso es a grandes rasgos lo que hace este aparato Así que vamos a conocerlo más porque está suculento Por supuesto tienes los enlaces de compra en la descripción Tanto para acá, nosotros, el continente americano en general Como si lo quieres comprar desde Europa, no hay problema, abajo En cuanto al desempaque la verdad es que es bastante simple Tenemos la Mi Box como tal, la Mi Box S Tenemos el cargador que debe ir conectado a un enchufe El cual le va a dar la alimentación a la Mi Box Y un control remoto el cual funciona a través de Bluetooth Que requiere dos pilas de triple A que no vienen Tienes que ponerle tú unas pilitas Estéticamente quiero decir que la Mi Box S la verdad es que me ha gustado bastante Es un diseño bastante minimalista Decirte que solamente está disponible en este color negro Por la parte de arriba no tenemos nada más que el logo de Mi En los laterales y la cara frontal no tenemos nada Está desnudito, en pelota como a Danieva En la parte de abajo nos damos cuenta que tiene cuatro soportes Que no son de goma, son de plástico Y las conexiones están en la parte de atrás En el poto de la Mi Box S Tenemos el orificio para poner la fuente de alimentación Tenemos un único puerto USB 2.0 Y tenemos también un puerto HDMI Así como un jack de 3.5 de audio Es un diseño bastante ergonómico Como te puedes dar cuenta cabe perfectamente En la palma de una mano Las mías que son chiquititas Chiquititas las mías son chicas Chiquititas Suscríbete De hecho tiene 10 centímetros de largo por 10 de ancho Y de grosor tiene 19,5 milímetros Todo acumulado en un peso de 176,5 gramos Es livianita, es chiquitita Así que no va a significar ningún problema Acommodarla detrás de la tele Al lado, adelante Además que el diseño al ser tan sobrio Y resaltar tan poco Pues no entorpece la estética del lugar En donde tú realmente vayas a colocar la Mi Box Y en cuanto al diseño del control remoto Quiero decir que también me ha gustado Bastante Tenemos un botón para prender y apagar la Mi Box S Tenemos otro botón dedicado exclusivo Para llamar al asistente de Google Eso me parece también bastante interesante Y bien Ya que te adelanto Tiene sistema operativo Android TV Pero de eso Las características las voy a mencionar ahora En siguiente Tenemos botón de retroceso de Home Y para entrar a un pequeño cajón de aplicaciones Tenemos un botón dedicado Para entrar a la aplicación de Netflix Así como de Amazon también Y para bajar el volumen O subirlo de la propia Mi Box Es un control bastante simple Sencillo que la verdad me gusta Pero vamos a lo importante A lo interesante que tiene esta cajita Que esconde a la niña Esta Xiaomi Mi Box S Nos va a permitir reproducir contenidos Hasta en una resolución máxima De 4K a 60 fotogramas por segundo Además es compatible con la tecnología HDR10 Y con sonido compatible de Dolby Audio Y DTS HD Así que la multimedia en general Y que me parece es lo principal De este aparato Porque a eso precisamente Es lo que se va a dedicar O como la vamos a utilizar Es bastante completa Así que como te das cuenta No necesariamente es para conectarlo A un TV viejo Pero ya te voy a mencionar Qué opino yo al respecto de esto En cuanto a hardware Tiene un procesador Quad Core Cortex A53 Que va a una velocidad De 2 GHz Y le acompaña la GPU Mali 450 A 750 MHz Creo que trabaja bastante bien Es bastante rápido Es una configuración Que creo que acompaña La verdad Súper bien No he tenido ningún problema De ralentización Realmente con esta Mi Box Sin decir que tal vez La memoria RAM Se puede quedar un poco corta Ya que solamente tenemos 2 GB de memoria RAM Que lo acompañan Con 8 de almacenamiento interno La cual se puede expandir Mediante una memoria USB Hasta 64 GB Así que si nos quedamos cortitos Pues le podemos agregar Un poco más Pero en términos generales Quiero decir que En cuanto a Proce Y a RAM Creo que la verdad Está bastante equilibrado La fluidez Y la experiencia Que te entrega la Mi Box A mí realmente Me ha dejado bastante impresionada Creo que de hecho Es uno de los puntos positivos Que también tiene Este aparato Por el precio Que ronda Este producto Tan interesante Ahora si hablamos De software Y como te adelanté Por el botoncito Que tiene el control Tiene su sistema operativo Android TV Que está basado En este caso Actualmente En Android 9 Obviamente Esto se va A seguir actualizando La interfaz Me parece que es Bastante simple Bastante limpia Cuando iniciamos La Mi Box Por primera vez Vas a ver Que hay aplicaciones Preinstaladas Como Netflix O Amazon Obviamente Puedes descargar Más aplicaciones Y la gran variedad Que te permite Hacer esto Con un sistema operativo Android TV En la Home Tenemos las aplicaciones Que podemos destacar Por favoritos Pero también tiene Un cajón de aplicaciones Donde van a estar Todas las que tú Hayas instalado Y como mencioné antes Podemos navegar A través de la Mi Box Por comando de voz Lo podemos pedirle Por ejemplo Al asistente de Google Que nos diga El clima Preguntar por algo Específico Que ejecute una aplicación Que ponga una serie Etcétera 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 Igual cuando utilizamos Buscadores También los podemos hacer Todos a través de Comandos de voz Además tiene incorporada Función Chromecast Esto te va a permitir Poder transmitir La pantalla de tu celular Hacia la TV Desde cualquier aplicación Que te permita Hacer una transmisión Directa Que te ponga Ese icono de transmisión Cuando se hace De esa manera Funciona increíblemente bien Cuando se hace Duplicando la pantalla Del teléfono A la tele Completamente tu teléfono Ahí si hay Un poco de retardo Que te lo tengo que mencionar Pues esto es una review Y es completa Es un análisis Pero si quieres sacarle Todo el provecho Del software Y el sistema operativo Y las funciones Increíbles que tiene Esta Mi Box Te dejo aquí arribita Un video con trucos Que tienes que probar Porque se puede hacer Mucho más De lo que tú piensas A priori Con este aparatillo Pero ¿Cómo se conecta La Mi Box A la tele? Súper fácil Si necesitas tener Obviamente Una tele Un enchufe Una toma de corriente Para poder conectar La Mi Box Y tener conexión Wi-Fi Simplemente La encendemos Y seguimos El proceso de configuración Que nos indica Para emparejar El control remoto Mediante Bluetooth Te va a pedir Apretar un botón U otro botón Tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme Tú sigue las instrucciones Que te va mostrando La Mi Box La Xiaomi Mi Box S Se cuesta aproximadamente Acá en Chile Unas 70 Luquitas Y si nos fijamos Por ejemplo En el mercado de Europa En Amazon.es Lo tenemos aproximadamente A unos 70 euros Lo que al cambio Son como 60 dólares Estadounidenses Así que medianamente Sí creo que es Un aparato accesible Recuerda que tienes El enlace de compra En la descripción Allí abajito está Así que revisa Pero si tú Lo que quieres Es esto mismo Pero aún más barato Todavía Con menos costo Con la mitad de costo Prácticamente De lo que vale La Mi Box S Pues tienes que mirar Esto que te dejo Aquí arriba Entonces Porque te va A interesar Pero Lo que yo digo Es lo que importa Al final y al cabo Mucho número Mucha característica Mucha función Pero qué tal Qué tal De verdad Es la Mi Box S Vale la pena Comprarse esto En vez de invertir En una Smart TV Quizás No tan cara De gama baja O de media generación La respuesta Concreta Es sí Y alguna Y alguna De las ventajas De por qué Bueno Principalmente Obviamente Es el precio Es mucho más barato Que comprarte Una tele Smart TV De antigua generación O de gama baja O etcétera De las más económicas La otra Que yo podría Considerar Una ventaja Y aquí también Tiene mi punto positivo Es que Sistema operativo Es Android TV Por ejemplo Hay Smart TVs Como del G O de Samsung Que tienen su propio Sistema operativo Smart TV Pero que no funcionan Tan bien Como deberían Faltan aplicaciones O hay aplicaciones Que están Pero están incompletas No funcionan Al 100% A diferencia De en Android TV Donde sí Están las aplicaciones Realmente muy optimizadas Y muy completas Y por esto que te digo No necesariamente Esto sea Para una televisión Vieja Que esa es la ventaja Principal Convertir una tele Que no es Smart TV En una Smart TV Sino que puedes utilizarla Para cambiarle El sistema operativo A tu Smart TV Quizás tú tienes Un Smart TV Pero que su sistema operativo No funciona bien Es recortado O hasta es lento Como por ejemplo Ocurre en las televisiones De Smart Que son más de gama baja Pues renuévala Con un aparato así Como este Que te va a salir Mucho más económico Otra de las ventajas Que me gusta Es que por supuesto Tenga un puerto USB En la parte posterior Lo que te va a servir Para conectar Distintos periféricos Como un mouse Un teclado Etcétera La verdad Lo que tú le quieras poner Un pendrive Pero no Esto es perfecto No Y hay un puro punto Hay una pura cosa Que realmente Yo la puedo considerar Una desventaja ¿Y cuál es esta maca? Piénsalo tú Dime, dime ¿Cuál es? ¿Cuál piensas tú Que es la desventaja Que tiene? Puede ser que hayas pensado Lo mismo que yo Y es que le falta Un puerto Una entrada Ethernet Para poder conectarle Un cable de red De internet Directo Por lo tanto La conexión obligada A priori A priori digo Es wifi ¿Cómo solucionamos esto? Lo que puedes hacer Es lo que yo hice Yo le puse Un adaptador Conectado A su puerto USB Con salida A conexión Ethernet Pero si le vas a poner Un adaptador Para conectarle Un cable de red O de internet Te aconsejo Que el mismo También tenga puertos USB Para que no te quede Sin poder agregar Un periférico O lo que tú quieres Conectar a través de USB Si quieres el mismo Que utilizo yo El mismo adaptador También lo tienes En la descripción Por si atrás Esta es la Mi Box S Y acá Aquí Debajo de ella Está el botón De suscripción Aquí sale Aquí se esconde Aquí sale Y aquí se esconde Suscríbete Ahí tienes el botonazo De suscripción Y acá te va a salir Un videíto recomendado Pero primero Suscríbete Suscríbete Ahora sí Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima